Hoy estamos trabajando dos macetas, una de forma irregular y otra parecida a esta, que no va a tener esa forma así como embonchada, sino vamos a hacerla hacia arriba, cuya base es el pentágono y estos de aquí son simplemente rectas. Para hacer esta forma, que es lo que vamos a aprender hoy, necesitamos seis fichas de estas que vamos a tener que marcar en nuestro cartón y después ponerle una protección de cinta para la parte interior, nos va a dar una maceta parecida a esta, la forma de esta maceta. ¡Gracias! Ya he cortado varias fichas, que son las que me van a servir a mí, para no tener que estarlas haciendo de nuevo, las marqué con lo que era el radio que tienen y así me es más fácil recordar. Vamos a seguir trabajando con estas, estas las guardo para futuros proyectos y vamos a cortar ahora, a marcar el cartón, once de seis centímetros de radio, para poder crear un sólido que me de esta forma un poco más grande y una sola de este radio, para crear la base, ya vamos a hacer una maceta de esta forma. La ventaja de hacerlos en cartón, el molde principal, es porque podemos trazar fácilmente todos sus lados y después con la regla y con el bisturí o cúter, nos queda más fácil de cortar. ¡Gracias! 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 Después de tener cortados los pentágonos, este es de cinco centímetros y este es de seis, tenemos que proteger la parte interior del molde con cinta. Ya está protegido nuestro interior, por aquí afuera no es necesario porque cuando vayamos a armar el molde, le ponemos la cinta. ¿Cuál es la finalidad de esto? Proteger el interior y que esto nos sirva para futuros proyectos. Entonces, vamos a empezar a armar nuestro molde. La base va a ser un pentágono, alrededor de él vamos a poner en cada lado una de nuestras fichas, recuerde que contamos 11, más o menos va a quedar así, le ponemos cinta acá, en cada lado uniendo bien cada esquina y después estas van a venir pegadas aquí. Lo estoy armando para que más o menos se hagan una idea de cómo va. No tiene que quedar algo así. Entonces, primero vamos a pegar cinta en estos lados. Vamos a empezar a unir esto, que coincidan bien las puntitas aquí, con cinta. Ya la tenemos. Esta va a ser nuestra base, después cuando tengamos pegadas las otras que nos faltan, vamos a ir con cuidadito dándole la forma. Seguimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo la ven? Ahora a reforzar todos estos lados y a buscar la manera de ponerle hipertrufa o cemento del material que lo quiera. En cada puntita donde vean huequitos ponerle cinta que eso no se daña. Tenemos entonces dos moldes que había hecho yo. Este es el que hicimos ahorita de 6 centímetros de radio y este lo tenía yo de 5 centímetros de radio como para que compararan la diferencia de tamaños y miren a ver ustedes como lo quieren. Esto se pone así. Y este creo que era de 4. Miren que bonitos. Esta maceta la hice en hipertrufa. Si no saben como hacerlo yo también lo puedo enseñar. Les voy a dejar en un comentario el link para que vayan directo a donde lo explico muy bien. Ya tenemos esto terminado. Vamos a hacer ahora el molde para que puedan hacer de estos de diferentes tamaños cuya base es en pentágono y hacia arriba son rectángulos. Ya tenemos la base y aquí vamos a hacer el de 8,5 centímetros de radio. Voy a medir estos lados del pentágono me va a salir 10 centímetros y voy a hacer entonces un rectángulo de 10 centímetros y la altura la que quiera. Yo la voy a hacer más o menos que me quede de 15 para sembrar unas suculentas ahí. Yo voy a hacer uno de estos y 5 rectángulos de 10 de lado por 15 de alto. Empezamos. Tengo cortados los 5 lados del pentágono, de este sólido perdón. Y el pentágono que nos va a servir de base. ¿Qué es lo que queremos hacer? Poner estos rectángulos hacia arriba para que nos de una maceta, el molde para una maceta parecida a este. Recuerden que tenemos que proteger nuestro interior porque el cemento o la hipertrufa al ser húmedo me daña el cartón y queremos que este molde nos sirva para otros proyectos. Nos vamos a empezar a poner cinta para proteger. Ya tenemos protegido el interior de nuestro molde. Acomodamos las fichas así y vamos a poner cinta para unirlos. Música 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 Como trabajo que no se nos quede ningún airecito por ahí por donde se nos pueda salir la mezcla y deseen cuenta de que tenemos otro molde que nos va a dar una maceta parecida, esta un poco más grande. Música Y ya tenemos entonces hoy dos maneras de utilizar los pentágonos que habíamos hecho para crear moldes para hacer nuestras propias macetas. Música Espero les haya gustado, por favor suscríbete y síguenos que tenemos muchas cosas para ponernos con ustedes manos a la obra y crear. Que no nos cueste dinero y que lo disfrutemos. Muchas gracias.